Para los días 22 y 24 de septiembre la Secretaría de Salud del Departamento de Santander estará llevando a cabo en San Gil y en otros municipios una jornada de vacunación a mascotas totalmente gratuita. Para su primer día se situarán en la Feria de la Salud que inicia a partir de las 8 de la mañana y para el día domingo se han establecido tres puntos claves del casco urbano para así poder abarcar toda la población. Entonces hacemos la invitación a la comunidad de San Gil para que participe en esta jornada del día viernes y la jornada departamental que se va a realizar el domingo 24 de septiembre del 2017. En San Gil se escogieron tres puntos con el fin de que la gente se acerque a vacunar los perros y los gatos en el barrio Toros del Castillo, en el parque San Juan de Dios y en el barrio Ciudad Blanca. Esta jornada inicia desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que todos se vinculen.